Música Esto es una oda, un halago, un festejo y una veneración a una tarea tan noble como la de salir a recoger mariscos Un aplauso para los mariscadores Mujeres y hombres Ese eslabón tan importante entre la naturaleza que nos provee y los apasionados como nosotros que los consumimos Música Hola amigos, estoy acá en Cambados, en Galicia, España, en la costa frente a las mariscadoras y los mariscadores que están haciendo su trabajo que es cosechar y plantar mariscos también Así es, algo que me impresiona y me alienta a la vez el manejo de los ciclos para su sustentabilidad Los mariscadores en determinadas épocas plantan en adición a cosechar Música Me alienta el estricto control que cae sobre cada uno de estos mariscadores Controles de tamaño y cuota diaria Música En este caso, cinco de japónica Manuel, nuestro amigo mariscador dijo algo muy lindo Los frutos del mar y la tierra se unen en la mesa Haciendo alusión a la abundancia y cuán integrados están los ingredientes aquí en Galicia Música Mis primeras conchas en Galicia Muy bien Un hecho muy bueno El resto, nada ¿Cuánto me saqué del uno al diez? Bueno, un cinco y medio Y como si fuera poco y un claro ejemplo de la garra gallega Aquí estas mariscadoras, luego de cumplir su cuota y tope, se van a vendimiar Llevamos la japónica, la almeja, no llevamos ni a torresio ni la navaja Pero sí, para hoy ya terminamos Ahora vamos a vendimiar Ah, bueno, o sea, Galicia cien por cien La azulita Los mariscadores recogen su cuota diaria Los llevan al control Y de ahí los mariscos son llevados a la depuradora En el cual se los baña por 48 horas tal vez en agua salada Para limpiarlos Luego de la depuradora son llevados a la subasta Y de ahí terminan en el mercado Ahora, cada vez que te comas esa concha Te vas a acordar del esfuerzo que lleva Y el trabajo detrás de esta venerable tarea Que perdurará por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!